Gracias, qué gusto me da saludarlo arrancando la semana, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y bueno, vamos a platicar lo que arrojó esta jornada número seis de la Liga MX para Tigres, una jornada bastante buena para los rayados siguen, híjole, la cosa está color de hormiga, no sé por qué digan esta frase, pero así están las cosas con los rayados del Monterrey que perdieron el viernes uno por cero ante el Puebla que se mantiene como líder de la competencia, invicto en lo que va de la temporada, Puebla es primer lugar y derrotó uno por cero a rayados, el mismo viernes Bravos de Juárez enfrentó a Santos y empataron cero por cero en un partido, no le digo malo, lo que le sigue, pésimo, espantoso de lo peor que he visto en los últimos años fue este de Bravos Santos que terminó cero por cero, también el viernes se jugó el Tijuana en el CAC, se empataron uno por uno, el sábado Querétaro le pegó dos por cero al Mazatlán que había sorprendido una jornada anterior ganando y goleando a la América y después pierde ante el Querétaro Tigres, remontó un marcador adverso de uno por cero que habían iniciado perdiendo con un autogol de Livnowski, terminan dándole la vuelta dos por uno ante el San Luis, el equipo de León en el último suspiro del partido en la compensación al 95, derrotó dos por uno al Guadalajara mientras que el Pachuca le propinó una derrota más al América en casa, ha jugado tres partidos en las Águilas en el Azteca, los tres dos ha perdido esta vez tres por uno ante el Pachuca donde Avilés Hurtado, sí el exrayado anda con todo, marcó un golazo y puso una asistencia y si hablamos de exrayados que andan con todo, déjenme le digo cómo anda Charly Rodríguez, cuatro por uno Cruz Azul de visita en el infierno le ganó al Toluca donde Charly Rodríguez se hizo presente en tres de los cuatro goles al poner dos asistencias y un gol para la causa Cruz Azulina, nombrado el mejor jugador de la máquina y del partido y después el campeón Atlas empató cero por cero ante el conjunto de los Pumas. Y ya que estamos hablando de la Liga MX, déjenme le platico lo que está sucediendo en el entorno de los rayados del Monterrey, ya sus aficionados están muy molestos y parece que han ya sobrepasado la línea de lo permitido y la barra de la adicción en su cuenta oficial de Twitter ha lanzado estas imágenes y estas amenazas contra los directivos que la verdad esto ya está fuera totalmente de proporción, se tienen que tomar cartas en el asunto hacia esta barra, que se les niegue el acceso o demás porque están atentando contra personas que trabajan en una institución, dicen no vamos a dejar pasar esto de largo, con la gente no se juega y terminan por amenazar a directivos, en este caso hasta ponen los nombres a Pepe González Ornelas, a Javier Aguirre y dicen que esta hinchada se declara en guerra contra ustedes hasta que lo hagan bien. Antifensa, Monterrey ladrón de mi cerebro, sí le robaron el cerebro y ahí dicen los vamos a recibir como se merecen, ustedes saben si les causa alegría o preocupación. Estas cosas no pueden suceder, se tienen que tomar cartas en el asunto ante los responsables de estas publicaciones. Se viene una jornada apretada para Rayados del Monterrey donde jugarán cinco partidos de los cuales cuatro serán de local en los próximos 15 días, cinco partidos para el Monterrey. Y bueno, vamos con lo que sucede a nivel internacional relacionado también con Rayados hasta cierto punto y es que Antonio el Turco Mohamed sigue logrando campeonatos en cualquier equipo en el que se para en esta ocasión. Apenas tiene poco tiempo de dirigir al Atlético Mineiro y ya logró un campeonato, la Supercopa de Brasil. Ahí vemos el momento de la celebración donde levantan el trofeo de la Supercopa y el Turco así logra su primer título en Brasil, el primero con el Atlético Mineiro que derrotaron en penales al equipo del Flamengo tras un 2 a 2 en los 90 minutos y en la tanda de penales se dispararon 24 tiros para que así se dictaminara al equipo del Turco como el campeón. Y bueno, vámonos con lo que sucede también con la selección mexicana femenil que está buscando un boleto al Mundial y la verdad es que lo está haciendo de maravilla. Otra goleada, ¿se acuerda que le había presentado el primer partido que se jugó en la cancha del estadio universitario donde habían ganado 9-0? Bueno, pues esta vez le pegaron 8 por 0 a la selección de Antigua y Barbuda. Las anotaciones fueron de Stephanie Mayor con doblete al 24 y 33, Rebeca Bernal Arrayada al 27, Licha Cervantes al 42, Katy Martínez al 61, Mari Carmen Reyes al 64, Carolina Jaramillo al 75 y Mayra Delgadillo al 95. Fueron las encargadas de darle el triunfo a México en busca de un boleto rumbo a la Copa del Mundo Australia, Nueva Zelanda 2023. Este encuentro se jugó en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde la selección mexicana tuvo una excelente participación con goleada. Y bueno, pues también en nuestro país está de manteles largos albergando un evento importantísimo como lo es el Abierto Mexicano de Tenis, donde tenemos la presencia de la leyenda viviente de este deporte, del deporte blanco, Rafa Nadal, el español, ya está en tierras acapulqueñas donde se realiza este abierto ya tradicional y que cada vez trae a los mejores exponentes de este deporte. Bueno, pues Rafa Nadal ya entrenó, lo vemos ahí entrenando al máximo, quiere seguir ganando y consagrándose como el mejor del tenis en todos los tiempos. Y bueno, pues dio una conferencia el día de ayer donde él menciona que desea que se pueda incorporar lo antes posible Novak Djokovic, ya sea que se vacune o que le perdonen el no estar vacunado, pero lo quiere en las competencias, quiere jugar contra los mejores. Y ahí lo vemos, su participación de Rafa Nadal será el día de mañana, su primer partido el Abierto ya arrancó desde el día de ayer y para Rafa Nadal la actividad le tocará el próximo martes, es decir, el día de mañana contra el norteamericano Denis Kutla, será el primer partido de competencia para el español. Y bueno, pues también se realizó el juego de estrellas de la NBA, donde de nueva cuenta el equipo de LeBron James logró quedarse con el triunfo, cinco triunfos consecutivos en el All-Star de la NBA, donde Stephen Curry, que lo veíamos en pantalla, logró quedarse con el nombramiento del MVP, el mejor jugador del partido, ganando el premio, el primer premio que se entrega llamado Kobe Bryant en honor a una de las leyendas de los Lakers de la NBA. Y pues la presencia también ahí de Michael Jordan, que fue ovacionado, fue aplaudido como uno de los embajadores de este deporte y del juego de estrellas, donde brilló increíblemente Michael Jordan en sus años como basquetbolista. Stephen Curry, que lo vemos ahí, logró 50 puntos, récord de triples en el All-Star con 16 triples, el mejor lanzador de triples en toda la historia, sin duda alguna Stephen Curry, y pues le dio el triunfo al equipo de LeBron James. Así de esta manera, 163-160 LeBron le gana el equipo de Tim Durán, así el juego de estrellas. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente lunes.